¿Qué te ha dicho, señor? Yo no salgo de una. En guerra tras guerra, batalla tras batalla. Dios mío, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¡Sé, te re, mamá, batata, batalla! ¡Vuelve a pelear! ¡Mindé, basata, fía, mamá! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, padre! ¡Dios mío, fíjate, Dios mío! ¡Estoy viendo mujeres con onda aquí, Jutali! ¡Sé, te re, mamá, batata, fía, mamá! ¡Ale, cuyo, mi idioma raro! ¡Lindé, debete! ¡Sé, te re, mamá, batata, tédate, mataya! ¡Ay, Dios mío, que hay mujeres con tierras! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡El que valora te alore! ¡El que valora te alore! ¡Aquí gathering tiene que hablar atidiva, mamá, gripa! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tendrán que despertarte de madrugada, hija, tendrán que despertarte de madrugada, porque te has sentido sola, te has sentido sin fuerza, te has sentido de momento desanimada, te has sentido con momentos tan duros, que dijiste Señor que tú vas a hacer conmigo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Se dirigía en el Salmo 119, verso 105, que dice, La razón a mi pie es su palabra, y lumbrera a mi camino. El que camina con una palabra, aunque no haya camino, la palabra va a ser el camino. El que camina con una palabra, donde haya oscuridad, la palabra va a traer calidad. Por eso que hay mujeres, que el diablo le lo condenó, pero la palabra está en calidad todavía. La palabra no muere, la palabra no muere. Dios mío, yo siento poder aquí hoy. Es que lámparas son a su pie mi palabra, y lumbrera a mi camino. Desde ese tú habrá, mientras tú camines con mi palabra. No habrá oscuridad que te detenga, mientras tú camines con mi palabra. Nadie te podrá detener, por eso es lo que el diablo persigue. De un hombre que predique bonito, de una mujer que cante bonito. Es un hombre y una mujer que aunque no sepan hablar, pero tenga una palabra. Los que tienen una palabra, aleluya, son una amenaza en el mundo espiritual. Los que tienen una palabra, el diablo no quiere saber de ello. Por eso es que aquí hay mujeres, que el diablo ha dicho cómo te detienes. Te levanto el esposo, tú sigues de pie. Te levanto tu casa, Dios mío. Yo siento poder, es que tú tienes una palabra. Vamos, dígale a alguien, yo tengo una palabra. Vamos, vamos a saludar a alguien, dígale a alguien, yo tengo una palabra. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Cucubaschandana maquillama. Levántame la mano que la quiero ver. Lo estas ahí. Ay Diablo. Ay Dios mío, que hay gente que aporta palabras de Dios. Acá hay mujeres que del... Es verdad que ha vivido momentos duros, pero tienes una palabra. Es verdad que hayitting la verdad, pero tienes una palabra todavía. es verdad que hay muchas persecuciones, pero todavía te queda la palabra. Jesús, levántame la mano, Dios mío, yo siento demasiada gloria aquí hoy. ¿Sabes? El hombre comenzó a caminar, el hombre comenzó a hacer lo que Dios quería, aleluya. Gloria al Señor, y dice la Biblia ahora, que Dios le dice, Abraham, tú vas a tener una descendencia. Y dice, Abraham le dice a Dios, Señor, ¿cómo es posible si yo tengo una edad avanzada y mi esposa también? Aleluya, es que cuando Dios tiene una palabra sobre alguien, Dios no mira tu condición en la que tú estás. Dios mira más allá de los ojos, carnal, Gloria al Señor. Señor, por eso es que acá hay gente que ha dicho, tú no vas para aparte. Aleluya, te doy tres meses para que te descarries. Aleluya, no va a haber restauración en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en ninguna parte. Dile a alguien, mentira del diablo, lo que Dios me dijo, mis ojos lo van a ver. Gloria al Señor. Amados, dice la Biblia que de repente algo pasó. Dios tiene que sacar a Abraham. Lo sacó afuera, dijo Abraham, mira para arriba, encuentra las estrellas. Digo, no puedo contar, son demasiadas. Así será tu descendencia como el polvo de la tierra. Amados, ¿sabe qué fue? Cuando Dios sacó a Abraham de aquel hogar, le digo, encuentra las estrellas. Dicen los que saben que era de día. Y de día las estrellas no se veían. La única estrella que existía en ese entonces estaba en el oriente. Usted sabe que cuando Cristo nació, la estrella fue que dirigió a los magos para que estaba en el oriente. Habrá que estrellas, habrá que estaba viendo, habrá que estaba viendo su descendencia. Habrá que estaba viendo el futuro, tanto en el presente. Aquí hay mujeres que el diablo quiere entender su futuro. Porque sabe que en su presente son una amenaza. Dios mío, donde está lo que ahora, donde está lo que ahora. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Lo que diablo diga lo que diga, lo que Dios te dijo, tú somos lo van a ver. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Aleluya. Vamos. Levanta tu mano conmigo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Abran sal de tu tierra. Aleluya. Y en tu parentera. Gracias a Jesús. Abran tu mano a tener una existencia. Poderosa, Dios mío. Y dice que ahora la gente entraron en una desesperación. y dice la Biblia que había una sierva egipcia que estaba trabajaba en la casa de Abraham amados la gente no saben eso y se lo voy a decodificar en esta mañana la sierva egipcia que aparece como Agar aleluya, Agar era la hija de Faraón era una joven que aparentaba bien una joven que se veía bien ustedes saben que los reyes en la antigüedad aleluya, le daban gente, le daban jovencita que aparentaba bien amado cuando Dios, aleluya tenía unas palabras sobre la vida de Abraham y dice la Biblia ahora que de repente cuando Abraham se llega a su sierva a Agar dice que inmediatamente la mujer estaba encinta la palabra encinta era que estaba embarazada aleluya, gloria al Señor dice que pasaron un tiempo largo dice que ahora Imáel nació cuando Imáel nace dice que Abraham tenía ochenta y seis años y dice la Biblia ahora gloria al Señor que se levantó una contienda en la casa de Abraham porque porque la sierva egipcia tenía hijos más a raíz no tenía alguien que está aquí conmigo alguien que está aquí se había levantado un pleito se había levantado una contienda porque porque ella tenía hijos más a raíz no tenía y dice que Abraham no sabe qué hacer Abraham no sabe dónde ir y dice la Biblia ahora que de repente Abraham le digo a Agar yo no sé qué voy a hacer contigo dice que la mandó al desierto Amado escuche algo la primera vez que Agar fue al desierto Agar fue con visión Abraham tenía una visión concreta una visión contundente y dice la Biblia que ahora el ángel de Jehová se le apareció a Agar le digo a Agar de dónde viene y para dónde va digo yo huyo de mi sierva porque tengo un pleito en la casa que no aguanto más y dice que el ángel le habló a Agar le digo a Agar tranquila porque lo que tú tienes dentro de ti también es una descendencia y dice que ahora le digo sé sumisa solamente y haga todo lo que ellos te dicen a su nombre a su nombre a su nombre cuando el ángel le habló a Agar me parece que Agar fue donde su siervo donde Abraham a la casa me parece que Agar ahora hacía el desayuno más temprano hacía la comida más temprano hacía la cena más temprano porque ya el ángel le habló pastor pero sin que mal el pleito siguió la contienda siguió Abraham no sabe qué hacer Sarai me dice Abraham Abraham júrate tú y Dios que no hay este pleito aquí no aguanto la contienda Abraham no sabe qué hacer agarró un hombre de agua aleluya y le echó agua en el hombre le digo Agar vete de mi casa yo no aguanto más esta lucha aleluya la segunda vez que Agar fue al desierto dice que en el desierto se le acabó el agua cuando se le acabe el agua en el desierto la mujer no sabe qué hacer la mujer no sabe dónde ir cuando Dios me habló esto me dijo así hay mucha gente ha vivido momentos difíciles donde en el desierto no tienen agua ya creen que ya Dios no lo va a hacer ya creen que el ministerio se va a morir ya creen que su familia se va a morir Dios te dice tú tienes una palabra tú tienes una palabra aleluya levántame la mano ¿sabes? aleluya la mujer cuando estaba en el desierto para la suerte de ella se le acabó el agua aleluya así como hay momentos de escasez donde no sentimos el río del Espíritu Santo en nuestra vida donde no hace falta que Dios se meta dentro de nosotros gloria al Señor ¿sabes? dice la Biblia que ahora agar suelto al muchacho entre un tiro de algo ¿para qué? para tomen la muerte de su hijo amado es doloroso cuando tú pariste al muchacho ahora continúe un sustento de donde daría él aleluya es terrible eso gloria al Señor tú me quisieras ver la muerte de tu hijo la mujer dijo voy a soltar mi muchacho aquí hace gente que ha exorado en mi imperio porque ya no fluyen en Dios porque dice duérmelo a tomar porque mi palabra está dentro de ti mi palabra está dentro de ti camina con mi palabra camina con lo que el cielo te ha hablado gloria al Señor gloria aleluya ¿sabes? la mujer suelto al muchacho en un tiro de arco gloria al Dios porque se le acabó el agua sin embargo la mujer estaba tan preocupada con lo que estaba pasando con su muchacho que ella no pudo ver la fuente que estaba cerca de ella gloria al Señor ¿por qué? porque a veces nosotros nos enfocamos más en el problema y la solución está cerca de nosotros aleluya y Dios te dice desenfócate en el problema y mira la solución que está cerca de ti porque mira cuando tú miras el problema el problema te va a cegar la solución aleluya por más que Dios está contigo tú no lo vas a creer va a decir Dios no está conmigo porque estoy viendo momentos difíciles sin embargo Dios está cerca de ti pero tú no lo ves no es porque no estás contigo es porque tú no lo sientes aleluya gloria al Señor ¿sabes qué? dice que ahora Dios tiene que abrirle los ojos a Agar Agar vio la fuente que estaba cerca de ella oh gloria al Señor mira en ese momento difícil Agar se le olvidó la palabra que Dios le dio anteriormente cuando ella fue a la fuente aleluya mira ¿sabes qué? lo único que te va a convertir en una defensor fue una palabra que salió de la boca de Dios hay momentos que el esposo no va a estar ahí hay momentos que tu familia no va a estar ahí hay momentos que la palabra la pastora no va a estar ahí los únicos que van a estar ahí es Dios y la palabra es de Dios así que sigue caminando con la palabra porque el milagro viene de camino vamos a aludiar que el milagro viene de camino gloria al gloria levánteme la mano diga gloria a Dios gloria al gloria cuando dice aleluya aleluya y la Biblia dice ahora que algo pasó agar suerte al muchacho en un tiro de algo para no ver la muerte gloria y dice que algo pasó allí cuando de repente dice la Biblia que el muchacho gritó digale alguien el muchacho gritó gloria a Dios digale el muchacho gritó gloria casi honoro que le llevó a la reina dice que los niños antes de morir primero grito gracias a Dios casi no olvido que el muchacho murió sin embargo hay un historiador muy conocido llamado Flavio Gosefo dice que Immanuel no se murió entonces Immanuel no se murió y dice que el muchacho gritó gloria a Dios mesa pidiendo cumplimiento hay promesas que aleluya Dios ha hecho con gente aquí y han estado en desierto la palabra te va a devolver la vida ay Dios mío lo que Dios habló de ti te va a devolver la vida así que prepárate mujer el desierto no es tu final el desierto es una plataforma para Dios manifestar su gloria sobre tu vida aquí hay gente que a partir de esta mañana la gloria se le va a meter por dentro y te va a decir yo no he terminado contigo así que camina porque la victoria es segura gloria a su nombre gloria a su nombre gloria sabe ahora algo pasó allí cuando de repente el muchacho de la promesa nació que fue Isaac 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 comenzó a crecer y mientras Isaac crece dice que a la edad de 40 años Abraham habla con un criado y dice mira no quiero que mi hijo se contamine quiero que tú me busques una selva egipcia una selva de donde yo nací aleluya oye señor y dice que el criado le puso una señal a Dios digo señor la que me ayude a darle agua a los camillos esa será el esposo del hijo de Abraham y dice que había mucha doncella y sin embargo dice que la única que calificó fue Rebeca cuando Rebeca se casó con Isaac Isaac tenía 40 años y dice que ahora algo pasó allí a su nombre gloria a su nombre cuando Isaac se casó con Rebeca algo pasó dice que ella era estéril sin embargo ellos le oraron a Dios y Dios le consiguió un hijo los hijos dice que ahora Rebeca estaba encinta Rebeca era la primeriza de Rebeca la primera vez que ella está embarazada no tiene ella mucho conocimiento de eso sin embargo cuando Rebeca está encinta pastor ella siente un viento siente un pleito en su vientre que no es normal ella siente una batalla en su vientre que no es normal me parece que Rebeca bromeó su mamá le dijo mami explícame cuáles cuáles son los requisitos de una mujer cuando está embarazada porque yo soy primerizador de experiencia de eso posiblemente mami le decía mika es normal son problemas de los malestares Rebeca pastor no estaba conforme fue donde la vecina vecina explícame este asunto yo siento un viento que no aleluya siento algo en mi vientre que no es normal posiblemente la vecina decía Rebeca es normal son problemas de los malestares pero Rebeca sabe que no es normal Rebeca sabe el pleito que ya tiene por dentro ahora cuando Dios se esconde Rebeca se metió conmigo le digo lo que pasa Rebeca es que en tu vientre hay donaciones y el mayor servirá el menor sabe que fue la palabra pastor hay procesos que por mal que tú se lo expliques a la gente no te van a poder entender porque va a entender que tendrás que vivirlo para que te pueda entender tendrás que vivirlo hay gente que dice no es normal no es normal tú sabes que no es normal la guerra no es normal esto es lo que yo siento no es normal sabe hay gente llamando de normal a tu proceso porque ellos no están en el zapato que tú estás por eso acá hay gente que ha dicho yo pensé que la pastora me amaba yo pensé que el pastor me amaba yo pensé que mi mejor amigo me amaba porque le conté mi situación 500 mil veces y aún así no me ayudó no es que no te quiera ayudar es que no podrá ayudarte porque la única forma que puede ayudarte es viviendo porque hay cosas que si tú no se le explicas a la gente no podrán entenderte porque tú sola sabes el proceso que estás viviendo tú solamente sabes de la guerra que tú estás viviendo la gente llamando de normal tú sabes que no es normal yo he dicho venga de auxilio a alguien prepárate que aunque nadie te entienda hay uno que te va a entender sabes si Rebeca hubiese acudido a Dios hace tiempo se iba a acabar el problema le digo el problema a Rebeca es en que en tu vientre hay donaciones y el mayor el mayor servirá al menor ustedes saben que en la antigüedad se bendecía al primero que naciera sin embargo en este caso es diferente la bendición no era para Saúl sino para Jacob porque la mirada estaba puesta en Jacob ¿sabes? cuando Rebeca se metió con Dios digo mi hija es que la bendición no es para tu hijo mayor es para tu hijo menor y dice la Biblia ahora que de repente algo pasó dice que el papá que era Isaac quedó ciego de la veje ya no veía Isaac estaba a punto de morir Isaac estaba a punto de partir de esta tierra y sin embargo el pastor algo pasó allí como Isaac sabe que se va a morir el pastor llamó a su hijo mayor le dijo mi hijo mayor yo no quiero morir sin darte la bendición mi hijo mayor no quiero partir de la tierra sin bendecirte aún quiso como tú no lo sabes hacer pero había una mujer que estaba pendiente de lo que el cielo le habló hay una mujer que estaba atenta a una palabra que salió de la boca de Dios y es que yo le dije Rebeca el mayor servirá al menor Isaac estaba con la costumbre pero Rebeca estaba con la palabra sabe aleluya de repente a la mujer estaba pendiente por eso hay gente que han dicho pastor Dios lo va a hacer como quiera porque lo dijo está bien él lo dijo y él lo dijo de hombre para mentir hay una parte que la pones tú y hay una parte que la pones Dios hay gente que quieren que Dios haga lo que ellos pueden hacer no Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer pero lo que tú puedas hacer él no lo va a hacer por eso que hay gente esperando que Dios haga cosas que ellos pueden hacer mira lo que tú puedas hacer comienza a hacerlo la mujer estaba pendiente de lo que el cielo le habló aleluya oye señor ella estaba aferrada a esa palabra ella estaba consciente de lo que el cielo le habló sin embargo cuando hoy sale a mi hijo mayor ve el campo amo un guiso como tú me lo sabes hacer le ve que estaba en la cocina pendiente de lo que su papá estaba hablando y dice la biblia que ahora algo pasó llamó a su hijo menor que era Jacob Jacob corre porque aquí quiere pasar algo que no fue lo que Dios me dijo dice ve al campo mata un cordero porque había una diferencia entre ellos y era que Esaú era velludo y Jacob era lampito de la única forma que Esaú podía hacer cuenta que era Esaú es pasante la mano dice que cuando Jacob preparó un guiso muy hermoso aleluya y fue donde su padre dijo papi ya llegué dijo ciertamente esa voz de Jacob acércate me venio cuando Jacob se acerca le pasó la mano dijo ciertamente tú eres mi hijo Saúl y de repente lo bendito aleluya y la bendición cayó sobre la voz oh gloria señor cuando Saúl viene regresado su padre le dijo papi ya llegué le dijo tu hijo se ha robado la bendición ahora Saúl anda buscando la vida de Jacob para matarlo Jacob no ha buscado cualquier lugar Jacob se va a un lugar llamado Vester a su nombre a Jacob llegó a un lugar llamado Vester la palabra este significa lugar donde Dios se aparece por eso en tu persecución en tu guerra tienes que saber dónde tú vas a ir lo vaya a cualquier lugar ve a un lugar donde Dios se puede encontrar contigo le dice que de repente tapó y se va a meter cuando la coña va a meter le dice dice que no es una piedra y se aportó de repente tiene un sueño donde ve a ángeles que sube y ángeles que baja digo ciertamente Dios está aquí y yo no lo sabía a su nombre cuando dicen gloria a Dios cuando dicen aleluya ciertamente Dios estaba aquí que no lo sabía aleluya amados Jacob tiene grandes promesas de Dios tiene grandes llamadas de Dios por eso que el nombre de Jacob tiene que ver con labrón y salteador porque porque engaño a su hermano ahora en el libro donde leímos capítulos anteriores dice que ahora Jacob se encuentra en un lugar llamado Maganaí la palabra Maganaí que se utiliza en el original tiene que ver con dos campamentos Jacob en un momento difícil creía que estaba solo Dios estaba con él pero lo que me impresiona aquí pastor es que en el capítulo 32 donde leímos ahora Jacob dice que tomó aleluya aquella tomó sus dos mujeres sus dos siervas y sus once hijos y pasó en el vado de Gabón pero dice que ahora Jacob llegó a pedir y allí se quedó solo a veces que fue un momento muy difícil donde se encontraba una soledad donde no había nadie con él amados ¿sabe qué? todas las bendiciones que Jacob consiguió Rebeca estuvo ahí gloria gloria a Dios gloria suéltame 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 dice bendíceme 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 el que no puede estar con ese mismo nombre bendíceme aleluya gloria al Señor ¿sabe qué? Jacob a pesar del momento que él vivió el ángel tuvo que bendecirlo ¿por qué? aleluya gloria al Señor ahora Jacob se encontró solo diciembre dijo Jacob esta bendición no depende de papi esta bendición no depende de mami esta bendición depende de que tú tienes que pelear hay gente que tiene que levantarse a pelear por su familia vuelve a levantarse a pelear por su matrimonio que lea por tu brazo gloria a Dios gloria 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 a Dios a su nombre gloria levántame la mano que está aquí todavía gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios ahora Jacob se encontró solo él tenía que utilizar su estrategia él solo ahora él tenía que pelear solo ahora mira es que si si Dios permite que todo que Jacob consigue sea por gente que lo ayude la gloria nunca va a ser de Dios la gloria va a ser de quien lo ayudó por eso hay gente que Dios permite que no te ayude porque ellos se van a tomar la gloria para ellos sin embargo acá hay gente que han estado solos y han dicho nadie me visita nadie va conmigo nadie me acuerda con lo que yo haga hay que hay momentos que Dios permite que te cortes tus recursos de renar para que tú acuerdes en el ritual aleluya así que prepárate porque hay una puerta abierta para tu vida hoy acose que los ojos Dios permitió para que pelear pelea por tu casa vuelve a pelear por tu familia la victoria es nuestra gloria gloria a Dios aleluya santo poderoso decir levanta su mano al cielo lente llante amawé llante mi prepa coco shemda nama kiyama lebro pacata mana nama koto shemde remakiyama vamos vamos Dios mío quiero a gente que se ativen esta mañana aquí grita llante lebro de de pekete remakiyama santa ay Dios mío acá hay gente llante blete infernal en el donde espiritual lenta llante lipre de mapacay amazanda amazanda amanece repesete remakiyama Dios mío Dios te va a volver a abrir los ojos espirituales para que el diablo entienda que cuando yo marca una mujer con una palabra toda infierno que lo detenga julete atalite a donde están los que van a lograr en esta mañana aquí a donde están los que van a peleando la vida a donde están los que van a pelear en la vida cierre mal y más fuerte ven de pie a caja a caja algo se va a romper en esta mañana Aquí, algo se va a romper en el de mañana, acá hay mujeres peleando café, vuelve, 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 vuelve a pelear. Quiero fíjate como Dios, ahora Julito, a ver, si te patuecas, anda la vacía, ay Dios mío, acá hay gente que hay sueltado en el ministerio, Julito. Si me duele patuecas, acá hay vacía, acá hay gente que han dicho, Dios, a cuando esta guerra, Julito, le den la nuez para vacía. ¿Hasta cuándo esta lucha? Dice Dios a que tú pelees, vuelve, vuelve a pelear, misionera. Hoy se va a romper la cadena, hoy se va a romper la malicia, hoy se rompe todo el pincel. ¡Gloria, aleluya! ¡ lounge, amasanda! ¡ Oh, pero la verdad les digo algo que sin duda, ¡diciendo, señor! y 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 Dios, te dijiste a él, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú quieras, cueste lo que me cueste, puedo ver que hace dos semanas como hoy, estaba de rodillas en tu casa, le pediste algo a Dios, le dijiste algo a Dios, Señor, algo a Dios, y puedo ver que era aproximadamente dos, dos y media de la madrugada, te despertaste, unas pesadillas extraordinarias, le dijiste, Señor, necesito de ti, necesito que tú me ayudes, necesito una fortaleza, necesito que tú hagas algo por mi casa, necesito que tú hagas algo en este lugar, oh, y Dios te escuchó, así que, hija, prepárate, porque a partir de hoy, viene un tiempo diferente, viene un tiempo de gloria, oh, amasata, ramacaya, oh, prepárate, hija, porque lo que voy a hacer contigo, extraordinarios, es grande, es grande, creer que es marcado del vientre de tu mamá, oh, gloria, Señor, los demonios te odiaban, oh, te odian, porque sabes que tú eres propiedad privada, prepárate, porque a partir de esta mañana, la gloria se te mete por ti, han vivido momentos difíciles, han pasado por unos momentos duros, pero dice Dios, tienen una palabra mía, ¿tienen una palabra mía? recatatapacanta, ramacíata, bronco, dos, siete, de bacaya, pasada, veo unos espíritus que se han querido meter en su casa, uné, repasada, guiama, y veo peleando con serpiente, y te manda, rematapacatante, de pocheta, ramacíama, y cambió victoria de Dios, este de capaquita, ramacata, ramacaya, yo digo, aquí hay mujeres de autoridad, que no le piden permiso al diablo, simplemente el amor de Julita, y a Torita, ramacaya, este de palipatua, ramacata, ramacaya, yo digo, este viento que Dios está entregando, se paga terriblemente, porque en este día, que no pueden dormir, diciéndole Señor, porque esta guerra, Julita, hay mucho la dicho Señor, que no salgo de una, en guerra, tras guerra, maté, tras batalla, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¡Sé, dé, re, mamacata, mamacaya! ¡Vuelva a pelear! ¡Lindé, vasata, guiama! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Vale, Dios mío! ¡Féate, Dios mío! ¡Estoy viendo mujeres con onda! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡El que valora, te adore! ¡El que valora, te adore! ¡Aquien que tiene que hablar su idioma, un ritmo! ¡Saba, ramacoma, samba! ¡Se le acabó la rama, ese fiesto en esta mañana! ¡Se le acabó la rama, el diablo, con tu casa! ¡Vuelve a pelear! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Tendrán que despertarte de madrugada, hija! ¡Tendrán que despertarte de madrugada! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Porque te has sentido sola! ¡Te has sentido sin fuerza! ¡Ajate! ¡Te has sentido de momento desanimada! ¡Un culpulcente de madrugada! ¡Te has sentido de momento tan duros! ¡Me dijiste, Señor, que tú vas a hacer conmigo! ¡Usted representa aquí, amá! ¡Iga! ¡Usted ha cambiado! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Levantenme la mano! los que no son cristianos gloria a Dios